Se van las niñerías, nos llega la juventud Las ansias de ser mejores, de responder De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura Y frente a cada duda hay fe Comienzan los amores y regalamos flores Un beso es todo el corazón Un canto de esperanza en toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor Un canto de esperanza en toda nuestra vida Y si no fue por amor ¿Por qué estuviste a punto de hacer esa tontería? Me lo has preguntado más de cien veces en el día, Antonio Y ya te lo he contestado No quiero volver nunca más al colegio Debe haber una razón muy importante, ¿eh? Sí, bueno Si me has ayudado y me estás ayudando No me preguntes más, ¿ya? Escúchame, Gina Tú me caes más que bien Y de veras quiero ayudarte Pero soy menor de A Y no quiero tener problemas con la policía Por eso tenés que decirme toda la verdad Pero si te la dije Yo ahora te voy a llevar a la casa de mi hermana Ella te podrá prestar algo de ropa Para que no sigas con ese uniforme colegial Pero también va a exigir Saber qué pasa contigo Tú me conoces Y además dijiste que conocías a mi hermano Lo conozco muy poco Y que sea hermano, el Checho No es ninguna garantía De que no estés metida en un lío grande, ¿eh? Probaste algo en el colegio No, Antonio ¿Cómo se te ocurre? Bueno Ahora no te voy a hacer más preguntas Tenés que estar cansada Sí Vamos Ya, vamos Antonio López Vilche Alias El Tuco Esta sí que no me ha esperado Así que tú soy el raptor de la Gina Carrasco Oiga, Isle Cera ¿De dónde sacaste eso? No sale otra cosa Más de que la niña que desapareció del colegio Lo dijeron por la tele Y mañana va a salir en todos los diarios Y está contigo ¿Tú eres amigo de este hombre, Antonio? No, a mí no Oye, él es un delincuente Ah, un tipo muy peligroso Es más la fama que tiene, Gina La peligrosa en estos momentos soy tú, Gino Porque si a alguien se le ocurriera ir a la policía A contarle que está ahí aquí con el tuco Mi amigo tendría muchos problemas Para justificar lo que anda haciendo contigo, ¿eh? Vámonos de aquí, Antonio, por favor ¿Les molesta mi compañía? Déjala tranquila Está nerviosa y necesita descansar ¿Y te la diáis para que descanses? No, mañana Cuídate que no te vean con la niña Y cámbiale la ropa por lo menos Cámbiale la ropa por lo menos Las dos de la mañana y nosotras todavía despiertas Ay, estoy completamente desvelada ¿Sabes qué? Escuché las noticias en la televisión Y citaron el problema de la niña Carrasco Sí ¿Qué puede haberle pasado, Paulina? ¿Será un rapto? No ¿Sabes por qué no? Porque los raptos obedecen a dos razones Una, venganza Y otra es que quieran cobrar un rescate Yo creo que la familia Carrasco Es gente que no despierta odios Además Son de pocos recursos ¿Pero no me contaste que Sergio Carrasco Lo habían llamado por teléfono amenazándolo? Sí Pero no creo que haya ninguna relación entre ambos hechos Sí, yo creo que es tratarse lo mismo ¿Qué pensará Ignacio de todo esto? Qué raro que no haya llamado Supongo que se debe haber pasado toda la tarde con la señora Beatrice Esperando alguna noticia Pero es extraño ¿Sabes, Paulina? Que lo echaba de menos Cuidado, Paulinita Ignacio Martínez es un hombre muy atractivo Pero cuidado, ¿por qué, Paulina? Si yo estoy de novia Bueno Hay que dormir Ya Ojalá Buenas noches, Paulina Que amanezcas bien Buenas noches, Mariana Buenas noches, Paulina 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 ¿Por qué no trata de seguir durmiendo? Son las cinco y todavía no amanece No puedo dormir Parece que ya se me pasó el efecto de las pastillas que me dio el doctor Es buena persona el doctor Castañeda ¿Qué te dijo? Me dijo Que la niña había vivido imaginando cosas fantásticas Soñando que era rica Que vivía en un barrio elegante Y que tenía una casa linda Parece que eso le contó a su compañera en el colegio Por eso no pudo resistir cuando supo que la Nelly Había descubierto todas sus mentiras Y yo que no me di cuenta, Juan Nunca Ninguno Ninguno de los dos nos dimos cuenta Yo he estado tan metido en mis problemas Es que en este caso yo pienso que la culpa es mía No, Rosa Ninguno de los dos es culpable Lo más importante ahora es que nuestra hija vuelva Tengo miedo, Juan Mucho miedo ¿Qué te pasa, Rosa? ¿Qué se hizo mi valiente Rosa? ¿Mi peleadora Rosa? No sé Quizá esa Rosa No era más que una fantasía Como la de mi chinita Abrázame fuerte, negro Tú eres el valiente ahora Tú eres el que me hace pelear a la vida Abrázame Y no méteme que la niña va a volver Pídeselo a tu santa Y estoy seguro que ella te va a escuchar ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! Buenos días, Lorenzo ¿Le dijo la señora de Verde que nos íbamos a juntar hoy día sábado aquí? Sí, sí, no hay problema Ya, gracias Oye, todas las gente en fe ¿También está tu auto, no? Sí, está bien Está bien, está bien Para acá, perdón, para acá ¿Estámonos acá? Pero espérate ¿Está bien? Ya, pues Sí Ahí viene ¿Estamos todos? Sí Oye, todos saben que nos hemos juntado acá para salir a buscar a la gallina de Carrasco Se trata de tomar rojos y los repartamos por todos los sectores de Santiago Visitando los parques, preguntándole a cualquier persona que nos pueda dar alguna información sobre la gallina Los lugares públicos Para esto tenemos el auto de la mamá de Pancho El auto de la mamá de la Marisol El auto del papá de Felipe Moreno Y el auto de mi papá ¿Ah? El pollo tiene los diferentes sectores que nos vamos a repartir Sí, yo tengo el sector 1, Daniel y Amata ¿Quiénes van conmigo? Yo Oye, nosotros también vamos No hay dónde llevar a los chiquillos Nosotros no necesitamos los autos a usted, ¿no es cierto, Cristian? Cada vez que no Para eso tenemos las bicicletas Hagan lo que quieran Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? Sí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Apiro! ¿Los que van conmigo? ¡Vamos, júrate! ¡Los que van conmigo, no! ¡Vamos, júrate! ¡Ya, espérame, Raúl! ¡Júrate, pollo! ¡Júrate, venía, vaca! ¡Apúrense, po! ¡Ya, vamos, júrate! ¡Apúrense, pollo, 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 viejo! Buena suerte, Pablo Buena suerte, Felipe ¡Apúrense, pollo, 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 po Buenas tardes, doctor Buenas tardes, Verónica Perdone que le haga venir un día sábado, pero necesito que alguien esté todo el tiempo aquí Usted ya sabe lo que le pasó a Gina Carrasco Ah, sí Estoy seguro que ella va a tratar de recurrir a mí Sí, doctor, comprendo Yo vendré más tarde y usted entonces podrá irse Mientras tanto, por favor, esté atenta al teléfono ¿Y si la niña aparece? Me imagino que debe estar en un estado de angustia Sí, eso es lo más probable Bueno, reténgala lo más que pueda y avíseme, por favor Bueno, ¿y si está muy alterada, doctor? Le da un calmante, pero en caso que sea absolutamente necesario Yo confío plenamente en usted, Verónica Bueno, son las doce Voy a ir al hospital por una hora Después voy a almorzar a mi casa Y vuelvo Usted pida almuerzo en la restaurante del frente, por favor Muy bien, doctor Hasta luego Hasta luego ¿Y todavía no se ha sabido nada de esa pobre niña, don Ignacio, por Dios santo? Desgraciadamente nada, señora Rogelia Ay, mire, para mí que se la raptaron y la violaron Es de esperar que no sean tantas las desgracias, pues, doña Rogelia Pero si una desgracia no viene nunca, solo usted sabe, pues Ay, esos pobres padres, señor No, no quiero ni pensarlo Vivimos en el mismo pasaje Porque son vecinos míos Pero, mire, yo no he tenido valor para ir a visitarlos Si a una que es mujer le rompen el corazón estas cosas Ya lo creo que sí ¿Iba a venir alguien a almorzar? Puede ser Beatriz Quiero pasar en la mañana Ah, ya Buenos días, señora Permiso Hola ¿Cómo está, don Ignacio? Pero, qué sorpresa ¿Sorpresa agradable o desagradable? Muy agradable Sí Bueno, supongo que la señorita va a acompañarlo a almorzar Por supuesto que me va a acompañar a almorzar ¿Verdad que sí? Bueno Ah, entonces voy a hacer las compras Vaya nomás Ya, permiso Gracias Ah, voy a dejar la puerta junta para no estorbarles y no molestarlos al volver Bueno ¿Y a qué se dé esta sorpresa magnífica? Bueno, como no supe nada de usted ayer Estuve toda la tarde con Beatriz Preocupados Por el asunto de la niña Carrasco La verdad es que nos pasó lo mismo, lo mismo con Paulina Hemos estado bastante aproblemadas y muy preocupadas por el problema de Gina Pero Mariana Dejémonos por un momento los problemas del colegio Me gustaría decirte algo ¿Qué cosa? ¿Sabes? ¿Sí? Te he echado de menos Yo también, Ignacio Ignacio Me dijiste Ignacio Con un pequeño esfuerzo más Y me vas a decir tú ¿Por qué no? Sí, Ignacio Sí, Ignacio Estamos presentando De cara al mañana No, no es sencillo Sí, Ignacio ¡Gracias! 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 Beatriz, adelante, pase Perdóneme por interrumpir una escena tan tierna Señora Bañados, por favor, no se va a imaginar de que yo... No hay nada que imaginarse, señorita Acuña, he visto lo suficiente Con permiso Beatriz, pero por favor, que quédese a almorzar con... Gracias, Ignacio, tengo otro compromiso Por favor, si sabe algo de Nina Carrasco, telefonéme Ay, pero Ignacio no te rías, se enojó Pero no tiene por qué enojarse, Mariana Yo soy mayor de edad, tú también Y ambos somos libres No, yo no, tú sabes perfectamente que no, Ignacio, yo estoy comprometida Y ahora la señora Bañados va a creer que soy una fresca, una cínica y... Bueno, es que estando de novia me estoy besando con otro hombre La señora Bañados no tiene por qué pensar eso Además, te voy a decir algo ¿Qué? Tú estabas comprometida Ya no estás más Bueno, es que, no sé, es que yo no... ¿Quién será ahora? Señora Rojita Ay, disculpe, don Ignacio Sí Mire, yo dejé la puerta entreabierta Se habrá cerrado con el viento Claro Usted no ha estado muy afortunada con la puerta hoy día Hola, po' Hola Oye, son las cinco de la tarde No podía estar llamándome a cada rato al almacén para hacerme salir del trabajo Men un día sábado Uno de estos días, don Felipe se va a molestar y... Ya no le he guimado Como anoche te dio por ir a dormir donde tu mamá No te puedo contar la última novedad, po' ¿Y cuál es la novedad tan importante? Hay que no saber lo que pasó con la Gina Carrasco Oye, nano Por lo menos de eso no hagáis burla, querés Aunque la madre y la chiquilla no me pueden ver ni en pintura Encuentro bien triste lo que ha pasado Si no me burlo Yo sé quién tiene la Gina ¿Quién la tiene de sí? ¿Entonces la raptaron? ¿O se dejó raptar? Habla claro de una vez El tuco la tiene Anoche se fueron juntos No te creo La Gina Esa mosquita muerta con el tuco ¿Y a dónde se conocieron? Ya sé yo Lo que sí sé es que a esto De alguna manera yo le voy a sacar provecho Buenas tardes señora Buenas tardes Lorenzo ¿Ha llegado alguien? Sí, la señorita Paulina Vargas Está esperando Son recién las seis y media Pero me alegro que Paulina haya venido Bueno, como le comuniqué a Lorenzo Cité a una reunión especial de profesores a las siete Sí Lamento mucho haberlo molestado en su día sábado No se preocupe señora Beatriz Comprendo perfectamente Gracias Los niños que fueron a buscar a Gina ¿Regresaron? No, todavía no Gracias Buenas tardes Buenas tardes señora Beatriz Seguí un poco adelantada Está muy bien Bueno, me imagino que tendría cosas interesantes que hacer hoy día Pero no podía dilatar más esta reunión Desde luego Hace un día y medio que la alumna estaba desaparecida Buenas tardes 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 A la hora exacta Y vine con quince minutos de anticipación Sí, don Braulio Todos llegaron Antes de la hora Lo cual demuestra una preocupación que agradezco A mí me contaron la tarde y el sábado Si me ha dado lo mismo Venir a todo un lunes Me imagino que Me imagino que este consejo Bueno, o esta reunión de profesores Si ustedes quieren llamarlo así Para no hacerlo tan formal Les debe haber traído problemas de carácter personal Pero la misión del maestro Como la misión del médico Ahora es el discurso, señor Oñao ¿A quién nos llamó? Hace 35 horas Que una alumna de este establecimiento Ha desaparecido Y es un hecho ante el cual No podemos permanecer impávidos Pero Usted misma aceptó No precipitarse Esperar Se habló de un tiempo prudencial Y ese plazo ha terminado Opino lo mismo Obviamente No, mamá No entiendo esto ¿Qué significa De no permanecer impávidos Ante este hecho? La señora directora ¿Querrá que imitemos a los niños Y salgamos a la calle corriendo A buscar a la niña perdida? Don Braulio Creo que siempre me he caracterizado De ser una persona Atinada y discreta Por Dios, señora Bañados Eso lo sabemos de nosotros Hay muchas maneras De no permanecer impávidos Sin que sea necesario Imitar a los niños Sínteme alguna de esas maneras Señor Escobar Martínez Mi nombre es Martínez Digo Que una manera sería Colaborar con lo que la policía Considere necesario Otra Sería brindar todo el apoyo económico A la familia, creo Exacto, señorita Fabrina Además Yo creo que Debemos preocuparnos De algo bastante delicado Y es de los medios De información Porque el hecho Ya ha salido Del ámbito Del colegio La señora directora Actúa como Si el hecho Hubiera ocurrido Aquí dentro del colegio Don Braulio La niña es una alumna Del colegio Y fue adaptada Desde la puerta Del colegio Bueno, fue ahí Donde la vieron Exactamente Bueno, opinen ustedes ¿Nos incumbe O no nos incumbe? Pues se puede Claro que no Y yo considero Que usted Los da condiciones de opinar ¿Cuándo Vamos a la cuenta? No Tranquilo Tranquilo Te amo Y nos salve Te falta De respeto Ama Al mundo ¿Cómo? ¿Cómo? Ya puede irse, Verónica Son las seis No es justo Que sacrifique Todo su día sábado Está bien, doctor Ojalá se sepa algo Sobre esa pobre niña Sí Ojalá ¿Quiere que vuelva Mañana domingo? No Voy a venir yo Está bien Hasta el lunes Hasta el lunes entonces, doctor ¿Halo? 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 Sea quien sea Conteste, por favor ¿Halo? 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 ¿Lucy? Sí, soy yo ¿Está Elena? No, no No la moleste Si está ocupada Por favor Dígale que me llame Cuando pueda Sí No Sobre Gina No se sabe nada todavía Sí Gracias, Lucy Hasta luego ¿Sería Gina la que llamó? O alguien de parte de ella Pero escucharon mi voz Y cortaron ¿Será que las líneas Están cruzadas? Muy inesperada ¿Mi visita, doctor? Sí Debo confesar que estoy bastante sorprendido Bueno, pero me imagino que me dejarás pasar, supongo Por supuesto Pasa ¿Estás solo? Sí Solo ¿Tú llamaste por teléfono hace un momento? Sí La verdad es que quería saber si realmente estabas aquí Es tan poco usual de que el día sábado vengas a tu consulta Que cuando Teresa me informó que estabas Pensé que era una nueva disculpa para no verte No No creo que sean necesarias las disculpas ahora, Marcela ¿A qué viniste? Bueno A darte una explicación de mi amistad con Claudio Sé lo que quieres a tu hijo y ¿Y lo preocupado que te debe tener este asunto? Sí Muy preocupado No sé cómo lograste conocerlo Ni la finalidad que persigues Pero pienso que lo estás utilizando Y eso no es bueno para él Bueno Lo conocí una mañana cuando te esperaba a ti Cerca de tu casa Conocí tu auto y ¿Los detuviste? Sí, exacto Le pedí que me llevara al centro y Bueno, en ese momento no pensaba otra cosa que obtener alguna información Respecto a lo que me angustiaba Si había otra mujer Sí Conseguiste tu propósito No hubo necesidad, Pedro Me bastó con verte al lado de la señora Gómez Entre ella y yo Aún no había nada No No te preocupes A medida que va pasando el tiempo Además me fui encariñando con Claudio Pero comprendes el daño que puedes causarles Si él llega a enamorarse de ti Sí 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 me doy cuenta Me doy cuenta también del daño que me pude haber provocado yo misma Pero no te olvides que soy una mujer que necesita mucho cariño Mucha ternura Y Claudio está muy solo Y el amor es Algo que se puede dar con mucha facilidad entre nosotros dos Claro que Que para él no pasaría a ser más que Que su primer amor Y Después vendría mucho más Y si al lado tuyo Sufrí Bueno Al lado de él sufriría mucho más ¿Qué vas a hacer, Marcela? Bueno En una temporada fuera de Chile ¿Te acuerdas que siempre te hablaba de De esa prima que tenía en Brasil? Bueno, con ella Con ella estaría una temporada Claudio Se lo comunicaré a él también Y aprovecharé de despedirme ¿Más tranquilo? Sí ¿Me guardas rencor? No Te juro que no Al contrario Si Si ponemos en una balanza Las cosas buenas y malas Que me diste Creo que fueron mucho más las buenas Adiós Adiós, Pedro Que tengas mucha suerte Te juro Que serás muy feliz Te deseo lo mismo Que logres todo lo que desees Que logres todo lo que desees Ya la vamos a encontrar Yo insisto que lo que conversamos hoy Es muy importante Mira, que mi hermana se haya escapado Porque inventó un montón de mentiras No quiere decir que esté sana y salva ¿Por cierto, Ambroso? Desgraciadamente Lo que pudo haberle ocurrido al salir de acá No podemos saberlo La verdad es que deberíamos haber esperado a Paulina Ignacio Permiso Sí Es que si yo me quedo un minuto más, Mariana Habría terminado pegándole realmente a don Braulio Lo vi tan raro Tan agresivo Está enfermo, Mariana Bebe mucho Y tiene que hacerse un tratamiento rápidamente Voy a hablar mañana con Beatriz de esto Bueno Bueno Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa, Mariana? ¿Por qué esa carita de pena? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Necesitaba estar solo contigo Pero ¿por qué hace eso? Porque no quiero que nadie te mire Porque no quiero que nadie más que yo te mire Bueno, no quiero que nadie más que yo te mire No quiero que nadie más que yo te mire Perdón, señorita Mariana, yo no sabía que había llegado su novio ¿Qué? ¿Dónde está? Hasta eso yo creía que era él Mire lo que son las cosas, ¿no? Fíjese que no soy, soy yo Ay, usted no tiene nada que ver con él entonces, nada Por el momento No, señora Pero hay algo que tenemos en común Es que los dos Estamos enamorados De la misma niña ¿Y usted qué dice, señorita Mariana? Sí Parece que sí Hola Hola Dejé a Lucia cargo de la peluquería y vine a buscarte Has estado encerrado aquí toda la tarde Creo que debo perder las esperanzas de que Gina me telefoné Por hoy creo que es lo más conveniente Porque yo te voy a obligar a salir Claudio se llevó el auto Pero usted tiene dos piernas y no le va a hacer mal caminar Es agradable que alguien se preocupe de uno Doctor ¿Usted ha tenido de sobra mujeres que se preocupen de su persona? No, Elena Han existido mujeres que esperaban de mí Lo que no he sabido O no he podido dar Y siento que solo he entregado frustración Miento Hoy me dijeron que pesaba más lo bueno que lo malo De lo que yo había dado en una relación ¿Hoy? ¿Quién? Marcela Fino a despedirse Se va lejos Al Brasil ¿Y Claudio? Yo estaba equivocado Ella llegó a querer Y a comprenderlo mucho Y para no dañarlo Ha decidido irse Bueno Olvidémonos de eso ahora La tarde está tibia Rica Caminemos No Hay mucho tiempo para caminar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos presentando De cara al mañana Paz, don Ambrosio Pecho, adelante Hola, mamita ¿Cómo está? Qué bueno que llegaron Nos estaba esperando Mamá Él es don Ambrosio Meneses, nuestro inspector ¿Cómo está, señora Moreno? Encantado de tenerlo en mi casa, don Ambrosio Y él es Sergio Carrasco Todo se va a arreglar Todo se va a arreglar Todo se va a arreglar Gracias ¿Vienen con hambre? Sí Clara Elena, acompáñame a la cocina No hay nada peor que ven Buscarte tu libro Permiso Bueno, Felipe Yo me tengo que ir Mis papás me deben estar esperando Ah, pero espérate un ratito más Claudio y yo te iremos a dejar Claro Acéptalo en que sea Un vasito de bebida Mi mamá, pues Sí Siéntese, don Ambrosio Siéntate, Checho Ay, estoy cansado ¿Pineos? ¿Qué más, hijo? Che Hola, papito Hola ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Gracias ¿Con quién andas? Un buen amigo Ah, muy bien Gracias Linda tu casa, Felipe Gracias ¿Y también tu mamá? Yo dije lo mismo la primera vez que entré a esta casa Todo el que llega a esta casa debe decir lo mismo Dicen que las casas son el reflejo de la gente que vive en ellas No es cierto Mi casa no refleja para nada lo que es mi papá y lo que es mi mamá Y mi hermana se avergonzaba de vivir en ella Perdona Dije una tontería No te preocupes La piecita en que yo vivo va a ser un auténtico reflejo mío cuando pueda pintarla de rojo Ambrosio ¿Qué más no fue cierto lo que dijo Ambrosio? No, no se ría, niña Clara Es cierto Mi sueño es pintar mi cuarto de rojo Como una antesala del infierno ¿Por qué dices eso, Claudio? El rojo es un color cálido, vital Y así soy yo, señora Aunque no lo parezca El rojo me descansa a la vista Pero por supuesto que usted es una persona vital y cálida, Ambrosio Permítame que le suprima el don porque yo lo considero un chiquillo Usted puede llamarme como quiera, señora Gracias Bueno, y ahora pasen a tomarse ese chocolate antes que se desmayen de hambre Gracias, señora Y como cuando las personas están sufriendo lo que ustedes, pobres, malos, tienen la obligación a extenderles la mano Yo he venido a hacerlo Muchas gracias, doña Rogelia Así que todavía ninguna novedad sobre la llenita Ninguna, señora Ay, qué espanto Mire, y el problema con su tornería ¿Ha logrado solucionarlo? Eso pasó a segundo término Cuando la vida de un hijo está en juego ¿Qué importa perderlo todo? Mire, la comprendo Porque, mire, yo no habré sido madre, ¿no? Pero el nano, mi sobrino, es propiamente como si fuera hijo mío Bueno, papá, buenas noches Qué bueno que llegaste, hijo ¿Alguna novedad, hijo? No, papá Como si se lo hubiera tragado a la tía Mire, yo sé que ustedes no quieren nada al nano, mi sobrino, ¿no? Pero no sé por qué se me da la idea Que él pudiera saber algo ¿Por qué dice eso, señora? Sobre el paradero de la llenita Bueno, Rosita No vayan a meter en un enredo al nano, mi sobrino Pero es que Yo solo digo que como él las corre mucho De un lado para otro Bien pudiera ser que supiera más de alguna cosa Claro que estas son suposiciones mías nomás, pues, ¿no? Bueno, no, no, no ¡Vamos! Tanto que te demoraste ¿Qué querís, que me viniera corriendo para que todos se dieran cuenta? Mira Antonio, por Dios, las cosas que dicen Ay, en mi casa deben estar creyendo todos estos cuentos ¿Tenís claro el lío en que estamos metidos? El lío en que yo te he metido, querrás decir Así te pago el que me hayas ayudado El que me haya salvado la vida Cállate Cada uno se mete en lo que quiere Nadie obliga a nadie Mira Antonio, lo mejor será que me dejes aquí ahora y no nos veamos nunca más ¿Ahora? ¿Dejarte ahora? Ahora es demasiado tarde para dejarte, Gina Ay, no, Felipe, ya te dije que no puedo acompañarlos a buscar a la Gina Ay, es que tengo que ir donde mi abuelita, la mamá y mi papá que está enferma Bueno, pero te veré en la tarde Sí, iré a tu casa como a las ocho Ya, hasta más rato entonces Chao Hasta más tarde, mi amor Buenos días, Clarita Elena Hola Mira lo que dice aquí sobre su pobre compañera de colegio Ay, ojalá nada de esto sea cierto Ojalá Después lo leeré con calma, ahora estoy apurada Ay, por favor, llévale el desayuno a la cama a mi mamá Pero déjala dormir un ratito más, ¿ya? Sí, aunque ya son más de las nueve, ¿ah? Ah, ¿usted va a ir a buscar de nuevo a la niña Gina? Sí Voy a juntarme con Felipe y mis compañeros Ay, ya, ya Dile a mi mamá que llegaré en la noche Ya, que le vaya bien Gracias Buenos días, me enamoré mucho No te preocupes Mira, antes de ir a casa tengo que pasar donde sale ¿Te importa acompañarme? No, todo lo contrario, vamos ¿Viste lo que sale sobre tu compañera de colegio? Vamos ¿Viste lo que sale sobre tu compañero? No te preocupes ¿Viste lo que sale sobre tu compañero? No, no puede tratarse de un rapto. Claro, los diarios tienen que poner estos titulares para poder vender más. Pobre gente. Voy a tener que ir a la casa de Gina Carrasco. Sí. Voy a ir con Mariana. No. Aunque tal vez tendría que lo más lógico sería que fuera con Beatriz. Claro. O con Pauliña. No. Voy a ir con Mariana. Sí. Mariana va a ser mi novia oficial. Tiene que comprometerse conmigo. Aló. La señorita Mariana Acuña, por favor. Aló. Sí, aló. Sí. La señorita Mariana Acuña, por favor. Un momentito, por favor. La voy a llamar. Gracias. Tiene que comprometerse conmigo. O si no, ya va a ver quién soy yo. Aló. Aló, preciosa. Buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, muy bien. ¿No vamos a ver hoy día? Sí, a las once en punto te paso a buscar. Ah, bueno, hasta más rato. Aló, Mariana. Cortó. Pero, ¿por qué me cortó el teléfono? Esto se está poniendo cada vez más serio. Ya es muy tarde para volver atrás, Ignacio. Es demasiado tarde. No estás arrepentido de todo esto, Antonio. Escúchame, Gina. Yo puedo tener muchos defectos. Pero hay uno que no tengo. No soy un cobarde. Sé tampoco de ti. Pero de que no eres un cobarde estoy segura. Mejor vámonos de aquí. Está llegando mucha gente. Y puede que hayan visto ese diario. Mire. ¿Dónde? Mire, ahí. En la Gina. Tu compañera de colegio. Esa es la que aparece en el diario. Sí, sí, es ella. Llámala. Llámala. ¡Glina! 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 Se van las niñerías, nos llega la juventud. Las ansias de ser mejores, de responder. De pronto, todo es futuro, las manos quieren nacer. Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer, y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. ¡Glina! Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura, y frente a cada duda y fe, comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza, en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón, siempre hay que ser mejor, y dar el corazón, y sembrar en la tierra amor. ¡Glina! ¡Glina! ¡Glina!